Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 de Chabot Time con los mundos infinitos Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio chicos Así que nada, esperamos a que cargue la partida y ver que es lo que nos encontramos en el día de hoy Ya sabéis que tenemos todavía las misiones estas y demás del antiguo Egipto y de tiempos modernos Pero bueno, paciencia, tranquilidad, paciencia, todo llegará, no os preocupéis Vamos directamente con el salvaje oeste, últimamente estoy bastante liado, entonces ser un poquito comprensivos también conmigo Y vámonos directamente al páramo del gran mal, así que vamos para allá, a ver que es el... Que es lo que encontramos, que a veces me trabo En fin, siguiente nivel, ¿qué me das? A ver, a ver Hombre, a ver, tener nutrientes siempre mola Porque mola, la verdad Ay, pero es que la guayalaba viene muy bien también, tío Y más en este mundo que hay tochos, ¿sabes? Uff, qué pillo, tío Qué pillo, qué pillo Ay, no lo sé No lo sé, de verdad, no lo sé Te voy a pillar a ti Te voy a pillar a ti Porque vale, es más barata Y es que la otra, al fin y al cabo, no la he usado casi nunca, tío Muy pocas veces, ¿sabes? He pillado esa planta ¿Cómo es el escenario? Vale Uff, pues un escenario un poco raro, la verdad Muy raro Vienen muy tochos Es que van a venir muchísimos tochos Pues te voy a quitar a ti Y te voy a poner a ti Vamos a ver qué pasa Esto es muy raro, ¿eh? Esta pantalla es muy rara, tío Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver, porque ya te digo No sé muy bien qué esperarme de esta pantalla Sinceramente, no lo sé No lo sé La verdad Vamos a darle un nutriente Para que me permita poner esto ¿Sabes? E ir atacando poco a poco Porque es que si no, tío No sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero bueno Lo comprobaremos, ¿vale? Vamos a colocar esto ya aquí Para que vaya atacándole Conseguimos esto Y ya veremos qué es lo que hacemos, ¿vale? Porque solamente tener un raíl Va a ser Uff Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado Entonces, vamos a ver cómo lo hago Voy a ir poniendo cosas de estas Porque debería poner girasoles Por doquier Y si utilizas esto, Zik, ya ni te cuento, ¿sabes? O sea, genial Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a ayudarle un poco Vale, y ahora abajo Aquí Y seguimos colocando estas cositas Vamos a poner fuerza por esta parte de aquí también Ahora me están llamando al WhatsApp, ¿sabes? Bueno, me está sonando el WhatsApp Y encima ahora lo tengo en el salón Vaya locura, tío Siempre pasa lo mismo, macho Yo no sé cómo naricen Que siempre que me pongo a grabar Vamos a atacar a este primero Ahí está, ahí está, ahí está Sin lugar a dudas Ahí estamos Además un montón de veces Por favor, parar Stop Vale, vamos a frenarle La pila de abajo necesita potencia Así que por eso le hemos puesto eso Vamos a ir ayudando poco a poco Vamos a dar nutrientes Porque me hacen falta Venga, cañita Cañita, cañita No te preocupes Ponlo Dios, porque suena tanto el WhatsApp Por favor Pero tanto Demasiado, tío Demasiado Dale, dale, dale Está sonando muchísimo, tío Me estoy poniendo nerviosísimo, macho De verdad Vale Vamos a poner esto por aquí Entonces Ponemos esto aquí Para que le vaya dando caña Ahí estamos Caña, 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 caña Hay que darle fuerza por ahí, eh Venga, arriba Vale Mira quién viene por aquí Y atacamos La verdad es que ha salido bastante bien, eh Nutrientes por doquier Le damos cañita Tranquilo Porque esto Uh, uh, uh Venga, caña, caña, caña Ahí estamos Me ha molado la composición que he hecho Ha estado muy bien Hemos completado esto rápidamente La verdad Ya sabéis cómo son los mundos infinitos Y me ha molado bastante La verdad Uy, qué poquito Uh, qué poquito Cuatro zombies En serio, tío ¿He conseguido alguna? No Me he quedado cuatro zombies En serio Bueno, esto lo haré Tranquilamente por mi cuenta O sea, no pasa Absolutamente Absolutamente Nada Por cierto, chicos Los que estéis viendo esto Estoy subiendo vídeos de Legend of Zelda Breath of the Wild En Nintendo Switch En el canal De Nintendo Switch En el canal secundario Son vídeos bastante tochos La verdad Pero es que es un juego tan grande Tío Que me mola mogollón Mogollón De verdad Os recomiendo que os suscribáis Al canal secundario Que siempre lo tenéis debajo En la descripción Junto con mis redes sociales Y así por lo menos También veis esos vídeos Y veis ese canal Que subo otro contenido Diferente al de este ¿Vale? Así que nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido Por favor, no dudéis En darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo de chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao